Bueno, estamos en este caso con la farmacéutica Melissa Nelson. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Venimos a molestarte para conocer respecto al tema de la vacunación antigripal. Sí, estamos vacunando a los afiliados de PAMI con la vacuna antigripal de la cepa 2020. ¿Y esto tiene un orden por terminación del documento? Esas son las nuevas disposiciones de PAMI que nos han mandado para que nos...